Para aquellos que no te conocen, ¿quién es Luis Pastor? Bueno, en el área de la música, una persona inquieta desde que era estudiante del colegio, inquieta en cantar, en tocar guitarra, en participar de las actividades del colegio, donde participamos creo que todos, todos los jóvenes, unos en danza, otros en teatro, otros en otras áreas del arte, yo siempre cantaba en todos los actos y me comencé a involucrar en muchos eventos intercolegiales, festivales juveniles y eso me dio la oportunidad por andar insistiendo, incluso representar a Nicaragua en muchos festivales internacionales de jóvenes, para representar a los jóvenes. Ese soy yo, una persona de que siempre ha insistido, ha perseverado de una u otra forma con esta ilusión de a través de la música llevar mensajes importantes. La música me ha regalado tantas cosas bonitas, me ha abierto muchas puertas como te decía antes, me ha llevado a muchísimos países, muchísimas ciudades, festivales, conciertos, me ha llevado a tener la oportunidad de compartir con grandes artistas que yo ni me imaginaba, chavalo, porque cuando empezaba, yo empezaba por la necesidad de comunicar cosas, nunca me imaginé, ni nunca hice nada pensando en una grabación, en un disco, en un video, en un dueto, ahora es todo lo contrario, todos los jóvenes que empiezan, lo primero que quieren es grabar y compartir con alguien conocido. Yo creo que no tiene desventaja ser músico, lo que pasa es que tenés que ingeniártela para no dejar a tu familia, no sentarte tanto tiempo en la responsabilidad de ser papá, de ser esposo. Yo también me dedico al área de la salud, yo estudié odontología y después hice una especialidad en ortodoncia y desde entonces trabajo. Yo trabajo tiempo completo y después del trabajo me vengo a mi casa, comparto con la familia y todo, pero también aquí tengo el estudio, desde aquí hago muchas cosas, trato de involucrarme con los chavalos y con mi esposa en todo lo que yo hago, entonces para no tener que estar fuera, no, desventaja, sí, no, no, no creo que haya desventaja. Mira, estoy trabajando en dos proyectos grandísimos, grandísimos por el nivel, por la gente involucrada y porque creo que es lo más grande que yo he podido y más importante que yo he trabajado. Primero hay un disco homenaje a dos artistas donde hay 16 artistas latinoamericanos trabajando, grabado en muchísimos países, venimos desde marzo del año pasado trabajando en esto. Es un proyecto que este año sale a luz, no puedo decir muchos detalles porque yo soy el productor artístico y general, hay mucha gente involucrada arriba de mi persona y en su momento se dará a conocer. Y el otro proyecto que también empezó paralelamente, sin querer queriendo, es un disco mío que yo estoy produciendo hace año, año y medio y es un disco que finalmente decidimos hacerlo en dos volúmenes. Van a salir dos volúmenes digitales y en su momento va a salir un solo disco físico con todo el contenido. Todas las canciones son mías y son compartidas con grandes amigos, artistas que yo quiero mucho y admiro y que son no solamente nicaragüenses sino que son de otros países. Esto se va a lanzar próximamente, en las próximas semanas. El disco actualmente se está masterizando en los Estados Unidos y estamos esperando ya para programarlo en todas las plataformas. Es un sueño hecho realidad. Nunca, hace un año yo no pensaba en este disco así como está, estructurado. Hola amigas y amigos, soy Luis Pastor y les invito a estar pendiente del canal Orgullo Nicaragüense y de todas sus redes. Muchísimas gracias por apoyar mi música. Un abrazo. ¡Gracias!